Hola familia, sean bienvenidos a mi humilde canal, esperando que en el amor de Dios se encuentren bien en donde quiera que estén al ver este video. Quiero agradecerles a todos los que me han apoyado viendo mis videos, los cuales lo hago con todo el amor que puede haber en mi corazón. También quiero animarle a que te suscriba a mi canal y que active la campana de notificaciones para que seas avisado tan pronto y yo suba un nuevo video. También al final de este video, si te gustó, regálame un like y dame un comentario sobre tu experiencia o sobre qué piensas sobre el video. El tema que vamos a tratar hoy a lo largo de nuestras vidas, todo el mundo lo hemos experimentado. Son los traumas de nuestra niñez o de nuestra adolescencia, que a veces nos persiguen todo a lo largo de nuestras vidas. Y otras veces en el momento donde estamos más alegre, viene esa nube negra a quitarnos esa paz. Hoy en día estoy generalizando, pues no sé cuál es tu problema, no sé cuál fue la etapa que te marcó en tu infancia o adolescencia. Puede ser que fuiste abusado verbalmente o físicamente. Puede ser que sea ese hijo al que nunca le dieron amor y siempre lo minimizaron y lo maltrataron. De repente fuiste una persona a la cual abusaron sexualmente, robándole así sus sueños y metas. Pero como te dije, el 65% de los niños y adolescentes fueron marcados con una dura infancia llena de tristeza, maltrato e incomprensión. Y muchos de ellos no tuvieron ni siquiera la oportunidad de recibir apoyo emocional de ninguna clase. Muchos se dieron por vencida y dejaron la escuela o se entregaron al vicio o a las adiciones. Si tú fuiste por lo contrario uno de los que luchaste y pese a tus condiciones lograste terminar tus estudios, pero ser un profesional y tener una familia hoy en día y estás feliz, te felicito, pues eres un vencedor. Es algo que no muchas personas pueden lograr. No todo el mundo tiene la capacidad de superar estos traumas, puesto que esto le afecta como esposo, como padres, aún como amigos. Yo conozco personas que se han pasado la vida entera pensando en el pasado, aún después de 20 años no lo han podido lograr. Y eso se debe a porque no han tenido una catarsis, no lograron sacar esos sentimientos que lo hirieron, que le afectaron tanto, que le marcaron su vida. Entonces, al no recibir terapia ni apoyo, ya sea por miembros de la iglesia o por personas, porque hay personas que no son psicólogos, pero créanme, que pueden ayudar bastante por medio de la terapia. Recuerden que terapia es hablar y cuando encontramos a esa persona perfecta para ser lo que puede escucharnos y que nos puede dar consejo, esas son personas o ángeles que Dios pone cerca de nosotros para ayudarnos a superar esos traumas. Y familia, muchas personas que tiraron la toalla dándose por vencida, hay que entenderlo, es muy fuerte superar los problemas solo. Ellos prefirieron dejarlo todo, sus sueños y metas, porque el miedo, las frustraciones y los obstáculos son a veces más fuerte que la esperanza de que si vence tus miedos enfrentándolo, será libre toda tu vida. Isaías 41.10 nos dice, La realidad es que olvidar y perdonar son dos cosas muy difíciles de hacerlo solo. Si Jesús no nos guía y el Espíritu Santo entra en nuestras vidas llenándonos de amor y de paz, es muy difícil que superemos esos traumas. Son traumas muy difíciles y no estoy diciendo que debemos agradecer a la vida esas cosas que pasamos. Solamente te quiero decir que para ser libre y tener una vida llena de paz debes perdonar, debes cerrar ese ciclo y que para hacerlo necesita que Jesús entre a tu vida para que sea un perdón genuino. Porque muchas veces podemos perdonar de la boca para afuera, pero inmediatamente algo pasa, ese odio, ese resentimiento vuelve y quizá vuelve con más intensidad. Yo puedo decirte que a mí muchas personas me hicieron daño diciendo cosas muy fuertes de mí y que hoy en día puedo decir que gracias a Dios logré perdonar porque el perdón te hace libre. Dios nos dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te puedo decir que si tú no aceptas que está pasando por traumas y que hay cosas de tu niñez o de tu adolescencia que no ha podido superar, no podrás sanarla porque la primera, el primer paso que tenemos que dar es reconocer la verdad nos va a hacer libre, pero debemos admitir que tenemos problemas. Y por ejemplo en Deuteronomio 32, 35, Jesús dice, mía es la venganza y la retribución, o mejor digo Dios, bueno sabemos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad es uno, pero en fin, podemos leer, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pies de ellos resbalará. ¿Qué está diciendo con esto? Que no debemos buscar venganza, también dice porque el día de sus calamidades está cerca, ya se apresura lo que está preparado, o sea, muchas veces las personas quieren buscar venganza de cosas que pasaron en la niñez o en la adolescencia, también cuando somos adultos y tenemos que entender que la venganza es de Dios, no podemos nosotros mismos querer tomar venganza de cosas que nos pasan en la vida, si vamos a caminar en los caminos de Dios debemos confiar en Él. ¿Y por qué debemos perdonar? Porque si Dios no perdonó a nosotros, pues también nosotros debemos perdonar. Nosotros no somos seres perfectos y hemos cometido muchos errores en nuestra vida y fuimos perdonados por Jesucristo. Por lo tanto, nosotros también debemos perdonar a aquellas personas que no hicieron daño, independientemente del daño que no hayan hecho. Yo sé que estarás tú diciendo, pero es que esto que me han hecho es muy grande para perdonarlo, pero créeme que si tú no lo perdonas, tú jamás vas a poder ser feliz. Hermano, no quiero hacer el tema más largo. Que Dios te bendiga, que Dios te ilumine y que Dios te ayude a perdonar. Siempre, siempre en Él encontrará la ayuda perfecta para todos tus problemas. Ya estaremos hablando de otro tema la otra semana. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide y que Dios te dé fortaleza, hermano. Te amo y estaré orando por ti. El perdón es una virtud que solamente viene por parte de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Nos vemos.